Buenas noches, bienvenidos al Criminalista Nocturno. El siguiente caso salió a la luz en el año de 1989. La búsqueda de un joven estadounidense, Mark Kilroy, de 21 años, sería la clave que destaparía uno de los casos más increíbles jamás registrados a nivel mundial, ya que involucraba el ocultismo y la santería a un nivel bastante elevado. El responsable de dichos acontecimientos era Adolfo de Jesús Constanzo, un cubano conocido como el Padrino, creyente de la religión Palo Mayombe. Prepárate para lo que viene, pues te aseguro que hará recorrer el escalofrío por todo tu cuerpo. Adolfo Constanzo nació el 1 de noviembre de 1962 en Miami, Florida, Estados Unidos. Hijo de padres refugiados cubanos, quien contaba con tres hermanos de diferentes padres, desde pequeño, fue bautizado como católico y sirvió como monaguillo en una iglesia, aunque sus padres no precisamente eran religiosos, pues su madre era creyente de la santería. Esta religión fue importada a Cuba en el siglo XIX por esclavos procedentes del pueblo yoruba, originarios de Nigeria. El concepto del bien y el mal no forma parte de la santería, por lo que se deja a criterio del practicante. Aunque tiempo después, luego de la muerte de su primer esposo, decidió mudarse a San Juan, Puerto Rico, donde conoció la religión del Palo Mayombe, y debido a su entrega en ese culto, se hizo sacerdotisa del mismo, involucrando y dando a conocer estas prácticas a su hijo Constanzo, dejando a un lado las creencias religiosas en Dios. En 1972 decide regresar a Miami. En el transcurso de esos años, su madre se casó tres veces. La última pareja que tuvo tenía creencias similares, pues era practicante del ocultismo, además de ser distribuidor de drogas. Poco a poco el camino de Constanzo fue tomando forma, ya que al salir de la secundaria, su comportamiento se hizo cada vez más inclinado al mal, siendo arrestado junto con su madre en diferentes ocasiones, por cometer robos a comercios a través del farderismo. Fue expulsado del bachillerato por mala conducta, y lejos de rectificarse, siguió las prácticas inculcadas por su madre, pues su progenitora le había hecho creer que él era especial, porque tenía habilidades psíquicas para predecir el futuro. Durante su adolescencia, se hizo gran amigo de un sacerdote del palo Mayombe, quien le enseñó rituales avanzados para conseguir todo lo necesario y así tener éxito en la vida. En el año de 1980, con el conocimiento que adquirió, comenzó a ofrecer sus servicios como mago negro en la región de Miami. Fue hasta el año de 1983, donde algunos amigos le mencionan que en México hay la oportunidad de tener buenos ingresos como modelo. Entonces se muda a la zona rosa, donde rápidamente comienza a tener una abundante prosperidad, pues era carismático y de buen ver, además de tener preferencias íntimas con hombres y mujeres. Instaló su propio negocio, donde hacía rituales de protección y purificación que le daban ganancias significativas, pues supuestamente acudían a él personalidades mexicanas muy reconocidas, tanto hombres de la política, actores de cine, personas de organizaciones y miembros reconocidos de la policía. Durante esa época, siguió preparándose en el mundo de la santería. Su ambición de poder lo llevó a practicar rituales donde se involucraban sacrificios humanos y canibalismo. Su popularidad fue tan grande que acudía a diferentes partes de la República Mexicana, entre ellas Matamoros, Tamaulipas, uno de los puntos fronterizos más importantes del país, donde comenzó a relacionarse con personas de diferentes organizaciones, aliándose con ellos para ofrecerle su protección espiritual a cambio de una buena suma de dinero, por lo cual no dudó en establecer su negocio en esa ciudad. En los años procedentes, su carrera delictiva fue en ascenso, ya que empezó a efectuar rituales de alta protección, involucrando el sacrificio humano. Pero esto no lo hizo Sol, pues anteriormente contaba con la ayuda de Martín Quintana Rodríguez y Omar Orea Ochoa, quienes se desempeñaban como sus más fieles discípulos y amantes. Durante su estancia en Matamoros, conoció a una joven divorciada llamada Sara Aldrete, estudiante de Antropología de la Universidad de Texas. Era una mujer alta y rubia, de buen cuerpo, con ojos muy llamativos. Un día el auto de Constanzo chocó con el vehículo de Sara. Entonces se dio el encuentro entre ambos. Lejos de molestarse, Adolfo la invita a tomar un café. Una vez ahí le contó que él era sacerdote del culto Palo Mayombe y que era responsable del éxito de varios artistas, políticos y empresarios, debido a su gran poder. Luego de que Adolfo le leyera las cartas de Tarot, ella se sintió profundamente atraída por él. Al terminar la charla, le dijo si podría ayudarla en algo. Entonces Sara llevó a su novio, Serafín Hernández, y a su tío, Helio, quienes se dedicaban a la venta de drogas, así como al robo de vehículos. Su objetivo era que les ayudara en su negocio para que les fuera bien. Cuando Constanzo los invitó a su casa, quedaron boquiabiertos, pues ésta estaba llena de obras de arte y cosas místicas, además de fajos de dólares, lingotes de oro y muchas joyas. Él les mencionó que la santería era cara, pues tenía que alimentar bien a los santos, porque si no se ponían molestos. Luego de que llegaron a un acuerdo, Sara siguió frecuentándolo, hasta que se hicieron inseparables, pues el romance y la atracción que sintieron los unió inevitablemente. Pronto, aprendió todo lo necesario para convertirse en la sacerdotisa del culto de Constanzo, quien junto a su culto cometían grandes aberraciones ceremoniales. Conforme se fueron consolidando, reclutaron nuevos miembros, a quienes instruían en los ritos y hechizos de magia oscura, jóvenes entre 20 y 23 años. Se dice que Sara les proyectaba una película sobre la santería, en donde la trama principal era orillar a un psiquiatra quien trabajaba para la policía, a sacrificar a su hijo, para satisfacer las necesidades de la secta. Creándoles la idea de una hermandad, aquellos que permanecían a la misma, tenían que dar todo aquello que fuera conveniente, sin escatimar incluso a su misma sangre. Adolfo les promete a los nuevos miembros, que serán totalmente invulnerables a las balas y que tendrán el poder de hacerse invisibles si siguen al pie de la letra sus instrucciones. En los siguientes años, una serie de sucesos terroríficos comenzaron a pasar en Matamoros, pues la policía descubrió cerca de ocho cuerpos, desfigurados y cortados terriblemente, atados a un bloque de cemento, cerca de un río. No podían dar explicación ante tal hecho, pero sin duda, provocaba el escalofrío de aquellos presentes en la investigación. La secta se instala en un lugar aislado, el Rancho Santa Elena. A algunos kilómetros de la ciudad, una vez ahí, confeccionaron un caldero llamado Ganga, el cual sirve para protegerse de los malos espíritus. Lo que se vierte ahí es en verdad impresionante, pues los ingredientes son una combinación de madera, cigarros, cuerpos de animales, costillas y tibias de algún cuerpo humano, así como el cráneo, cuyo cerebro aún se encuentre en su interior. Pues se cree que en estos rituales, el cuerpo puede pensar y actuar mejor. Incluso las personas de test blanca son las más buscadas, ya que la tradición dice que se puede influir más en el cerebro de un blanco que de un negro. Además de que en esta clase de sacrificios, la tortura es un elemento esencial. En una ocasión estaban reunidos en el rancho, listos para el ritual. La víctima, Gilberto Sosa, un expolicía que se dedicaba a la venta de estupefacientes. Sara ordenó que lo colgaran. Luego lo sumergió en un barril lleno de agua hirviendo, mientras aquel hombre gritaba del dolor, evitando ahogarse. Sara le arranca el pecho con unas tijeras y lo somete a brutales castigos, que terminan con una sopa formada del cuerpo de la víctima, la cual tomaron, convenciéndose así, de que una fuerza los había invadido, desde la cabeza hasta los pies, haciéndolos sumamente poderosos. Las cosas que se hicieron en aquel rancho fueron en verdad increíbles. La maldad desatada por aquellos eventos es considerada hasta el día de hoy como una de las peores tragedias ocurridas en México. Llegó el 14 de marzo de 1989. Constanzo necesitaba a un norteamericano para un nuevo ritual de invulnerabilidad para alguno de sus clientes. Entonces comenzó a acechar los lugares en donde se reunían por lo general jóvenes universitarios que cruzaban a México en busca de diversión, hasta que escogió a su víctima. Se trataba de Mark Kilroy, un estudiante de medicina de 21 años de edad que había estado cuatro días de vacaciones en México. A eso de las 2 de la madrugada del día 15 de marzo, Mark y sus amigos salieron del lugar donde se encontraban, pues decidieron terminar con su fiesta, agotados y ebrios. Se dirigieron hacia el puente que marcaba la frontera de México y Estados Unidos. De pronto el joven se aparta unos minutos para hacer sus necesidades biológicas en una calle angosta. Dos miembros del culto de Adolfo estaban en una camioneta estacionada. Al verlo que se tambaleaba, se dirigieron hacia él y lo metieron a la camioneta. Mientras tanto, el grupo de amigos de Mark lo esperó, pero luego de unos minutos se dieron cuenta que ya no estaba. Al darse cuenta que corría peligro, intentó escapar, bajándose de la camioneta luego de que el conductor de este bajó para orinar, pero no se percató que detrás de ellos estaba otra camioneta que al momento de verlo correr, dos personas se bajaron y lo atraparon, metiéndolo a la fuerza y bajo amenazas. Ambos vehículos recorrieron varios kilómetros hasta llegar a una granja, en donde le pidieron se sentara en una hamaca. Luego de eso, le mencionaron que no le iba a pasar nada. Las horas pasaron, le ofrecieron comida y a eso del mediodía, lo llevaron a un cuarto, donde el olor era terrible. Las moscas zumbaban por todos lados, le ataron de pies y manos y lo hincaron, para posteriormente terminar con él de un machetazo en la nuca. Del otro lado, sus amigos al percatarse de que no aparecía por ningún lado, decidieron dar parte a las autoridades y a los padres de Mark, quienes alarmados comenzaron a buscarlo. Después de 48 horas, tanto la policía de Matamoros como la de Bronzeville comenzaron la búsqueda en hospitales, prisiones, servicios forenses. Incluso la patrulla fronteriza buscó a lo largo del río Bravo, pero no había señal alguna del joven, así que los padres de Mark viajaron a la ciudad de Matamoros para ejercer presión a las autoridades. Simultáneamente, el FBI y otras corporaciones policíacas de Estados Unidos se unieron a la investigación y se ofreció una recompensa a quien aportara información que llevara a su paradero. El caso se dio a conocer luego de un incidente con un miembro del culto de Constanzo. Se trataba de David Cerna, quien se pasó un control de carretera montado por el ejército mexicano y la policía federal. Iba a bordo de una camioneta Chevrolet. Al no detenerse, los oficiales lo persiguieron por aquellos caminos desérticos, hasta que lograron que se detuviera. Al revisarlo encontraron restos de hierba y en su posesión tenía un arma calibre .38. Al momento de su detención afirmó que no le podían hacer nada, que ni siquiera las armas le podrían ocasionar algún daño. Una vez detenido le preguntaron a dónde se dirigía, él les mencionó que se dirigía a una granja llamada Santa Helena, confesando también que pertenecía a una organización ocultista de santería, donde realizaban múltiples sacrificios, no sólo con animales, sino con humanos. Aquellas confesiones parecían una locura. Sin embargo, la policía decidió investigar dicha granja. Cuando le preguntaron quién era el líder de la organización, él sólo mencionó el nombre de Adolfo Constanzo. Entonces, la policía decidió enviar oficiales para que verificaran si efectivamente era cierta la declaración de David Serna. Cuando la policía llegó al lugar, preguntaron a la persona que cuidaba el rancho si conocían al joven. Él mencionó que no sabía, porque entraban y salían muchas personas. Entonces le mostró una fotografía de Mark Kilroy, y el hombre reconoció inmediatamente al muchacho, mencionando que él mismo le había preparado comida hace más o menos un mes. En los días posteriores, el 9 de abril de 1989, obtuvieron una lista de nombres y direcciones de personas que pertenecían al culto. Se logró la detención de cuatro sujetos. Sergio Martínez, apodado La Mariposa, Serafín Hernández Jr., Helio Hernández, conocido como el pequeño Helio, y por supuesto, al cuidador del rancho llamado Domingo. Luego de un intenso interrogatorio, todos coincidían en algo. Todos hablaron de un líder, llamado El Padrino, un mago cubano, que los había iniciado en una serie de rituales espeluznantes y sacrificios humanos, prometiéndoles inmunidad ante la policía, incluso ante las balas. Agregaron también que dicho sujeto contaba con la complicidad de una mujer, a quien apodaban la bruja, una muchacha mexicana, alta y bonita, que participaba en las iniciaciones de los nuevos miembros, y solía dirigir las sesiones del culto. Gracias a toda la información proporcionada, se conocía la identidad de estos dos. Se trataba de Adolfo Constanzo y Sara Aldrete, de quienes no se conocía su paradero. Luego de algunas horas, el agente Roberto Gracia les mostró una foto de Mark Kilroy. Ahí confesaron que efectivamente Adolfo El Padrino había asesinado al joven en un ritual de santería, donde lo sometieron a un castigo severo. Al escuchar tan macabra confesión, elementos de la policía se desplazaron al lugar el martes 11 de abril de 1989. Junto con los miembros del culto detenidos. Al llegar al rancho de Santa Elena, abrieron la puerta de una barraca. El olor que salió de ahí alertó de inmediato a los oficiales. Ahí dentro, encontraron todos los objetos normalmente empleados en rituales de santería. En una de las paredes se apreciaba un altar improvisado, con chiles y ajos alrededor, pequeñas cazuelas con objetos rituales, avalorios, monedas, cabezas de gallinas y cabras sacrificadas. Y en el centro, una cabeza de cabra atravesada por un pequeño tridente. También había cajas llenas de velas. El suelo se encontraba lleno de colillas de cigarro, botellas vacías de aguardiente y salpicado de unas manchas rojas. Había algo extraño en aquel lugar. Incluso el olor era insoportable. En el centro de la barraca, había un gran caldero de hierro, el gangas, y su contenido era el responsable de tal peste y de la gran cantidad de moscas que se esparcían por todo el lugar. El caldero contenía varios palos para remover la mezcla y una especie de sopa espesa, a base de sangre semicoagulada, cocinada con trozos de cerebro, pedazos de tortuga, una cabeza de cabra, segmentos de espina dorsal humana, huesos, vísceras de animales y una herradura. La sensación de estar ahí era indescriptible. Estaba claro que en ese lugar habían pasado cosas terribles y escalofriantes. Al salir de la barraca, les pidieron a los miembros del culto, les mostraran dónde estaban las tumbas de las víctimas. Ellos emocionados, señalaron nueve fosas que al interior guardaban 13 cuerpos macabramente asesinados. La policía jamás pensó que se toparían con algo como esto. Localizaron el cuerpo de Mark Kilroy a un metro de profundidad. Lo desenterraron con la ayuda de una excavadora. El cuerpo del joven estaba totalmente despedazado. Habían separado la cabeza del tronco para poder extraer más fácilmente el cerebro. Faltaban las articulaciones de los dedos, los genitales y le hacía falta la espina dorsal. Para lograr su identificación, se utilizó un certificado estomatológico, donde lograron comparar sus dientes y efectivamente coincidían. Aquel día hasta el atardecer, siguieron desenterrando los cuerpos. Uno tras otro salían de aquellos huecos. A muchos les faltaban las costillas y el corazón. Uno de los casos más horribles había sido descubierto. Por otro lado, Adolfo Constanzo y Sara huían de la policía, se reunieron en Browseville y volaron hasta la Ciudad de México. Por el camino recogieron a otros miembros de la banda. Debido a sus contactos con personas importantes, consiguieron estar siempre un paso adelante de los movimientos de la policía. Hasta que el 5 de mayo de 1989 se tuvo un primer indicio sobre su paradero, luego de que una denuncia ciudadana afirmó haber visto a un sujeto que con frecuencia compraba dólares en la colonia Cuauhtémoc. Al hacer la descripción del sujeto, se llevaron la gran sorpresa, que se trataba de un miembro del culto a quien le apodaban el Tubi. Uno de los hombres de confianza de Constanzo, por lo que la policía montó un operativo en la zona para tratar de localizarlos. Un día Sara miró por la ventana y se dio cuenta que en las calles había mucho movimiento de policías. Tomó entonces la decisión de escribir una nota, donde pedía le ayudaran, pues supuestamente Adolfo Constanzo la tenía como rehén. La arrojó por la ventana del departamento, en el cual se encontraba cautiva, en la calle de Río Sena, número 19. Aquella nota tuvo éxito y fue a dar a manos de la policía. Al día siguiente, se montó un operativo por las calles cercanas al domicilio. Uno de los vigías de Constanzo salió a revisar la calle y se dio cuenta que estaban rodeados por varios policías encubiertos. Así que volvió al departamento y se lo contó. Posterior a eso, Adolfo se asomó por la ventana y pudo verlos. En ese momento, varios agentes fuertemente armados ya se disponían a entrar al inmueble. Al verse rodeados, decidieron atacar primero a la policía. Por otra ventana del departamento, el Duby sacó un arma, AK-47, para darles la bienvenida. Accionándola en varias ocasiones, Constanzo le dio la orden de arrojar dólares por la ventana para crear confusión y poder escapar. Los judiciales del Grupo Especial de Intervención Inmediata respondieron también. El sonido de las armas rodeaba el lugar. Al verse atrapado y sin saber qué hacer, Adolfo juntó el dinero que tenía y le prendió fuego. Al ver que no había manera de escapar, se le ocurrió un plan desesperado. Pensó en su inmortalidad. Se encerró en el armario con Martín Quintana y el Duby, y le ordenó a este que le disparara. Adolfo decidió prepararse para su último sacrificio en esta tierra terrenal. El Duby accionó su arma y terminó con la vida de ambos. Mientras tanto, Sara permaneció escondida, haciéndose pasar por víctima. No tuvieron opción más que entregarse. El culto había llegado a su fin y marcó una terrible historia, llena de sacrificios y cosas oscuras, que en gran parte la policía decidió ocultar. Debido a la gravedad del caso, Sara siempre sostuvo que no formaba parte de aquel culto, y que si en un momento se interesó en los rituales de Constanzo, fue para terminar sus estudios universitarios en antropología. Culpó a las autoridades de haber destruido evidencias claves en la investigación, como la barraca en el rancho de Santa Helena, donde Adolfo sacrificó a varias de sus víctimas, la cual fue quemada por la policía. Sara María Aldrete fue condenada en un principio a 647 años de prisión, aunque tiempo después se le redujo la pena a 50 años. Fue recluida en el penal de Santa Marta a Catitla. En el año 2011, fue trasladada a un penal de Mexicali, en Baja California Norte. En prisión escribió y presentó un libro llamado Me dicen la narcosatánica. Hasta este año, 2021, está por cumplir 32 años en prisión. Actualmente, se encuentra recluida en el penal femenil de Tepepan, en la alcaldía de Xochimilco. De los cuatro miembros del culto santero, solo tres permanecen recluidos en el penal de Ciudad Victoria, en Tamaulipas, purgando una condena de 47 años. El cuarto miembro, Helio Hernández Rivera, murió en prisión. No olvides suscribirte al canal. Casos como estos son presentados cada semana. Esto es El Criminalista Nocturno. Hasta la próxima emisión. El Criminalista Nocturno.